IanFamilyBlog Hola suscriptores de IanFamilyBlog Este dia pasaremos un sistema respiratorio para aquellos que tengan clases de cintas naturales aprendan y saquen un dia en su trabajo lo que necesitamos es fomi de colores 3 globos tijeras, cúter dos bolas de silicón y dos copotes y una botella y ahora si comencemos con ayuda de un adulto corten la base de la botella les tiene que quedar asi y tambien con ayuda de un adulto pues perforan el ojito de la tapita de la botella en el papel fomi rosado pues dibujaremos pulmones y luego los recortaremos ahhh chicos es bien y bien y bien porque aqui es calzar despacio y despacio para cuando lapidito bueno chicos pues asi hagan nuestros pulmones listo chicos pues asi pues esta nuestra caja torácica pues ahora pues ocuparemos los globos despues de cortar esta parte aqui pues pondremos los popotes y asi quedo para simular al el diafragma tenemos que cortar esta parte del globo y colocarla en esta parte pues como si fuera una tapa chicos yo tuve que hacer por la parte de los pulmones los nombres crácea corazón pulmón bronquio y diafragma ahora lo tenemos en la botella chicos le tuve que poner tinta de aislar pues porque se salvaba cada rato que le ponia pues el diafragma pero ya miren y ese es el diafragma chicos al inhalar introducimos aire a nuestros pulmones con la ayuda de un musculo llamado diafragma el aire es una mezcla de gases entre los que se encuentra el oxígeno gas indispensable para la vida pues si a ver pues que los globos pues como que se inflan pues asi pues funciona por nuestro sistema por dentro porque pues la parte azul chicos es el diafragma pero es un globo pues como creen porque va a ser real no chicos pues no es real suscríbanse pues a este canal pues y no pues olviden pues darle campanita pues y darle un gran y doble triple like nos vemos chao bye